¡Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café! Seguimos disfrutando de la temporada 2020 desde Claromeco, recorriéndola para compartir junto a ustedes lo que está sucediendo y también muchas de las novedades que nos está regalando esta temporada desde aquí. En este caso, visitando nuevos espacios que apuestan a este lugar en esta temporada de verano. Y estamos en Ampacama, de Mariana Cheoyen, que también, por supuesto, nace en Tres Arroyos, esta sede que este año decide apostar a la costa. Así que, felicidades en principio. ¿Cómo estás, Mari? Bien, muy bien. Muchas gracias por la nota y estamos muy contentos porque teníamos ganas de traer lo que hacemos a Claro y, bueno, este año lo pudimos hacer posible por un mes solamente, por enero, pero bueno, estamos contentos y mientras que tenemos abiertos, seguimos trabajando, que esa es la idea, y para poder ofrecer más cosas. Muy bien. Bueno, producís. ¿Cuándo empieza tu recorrido como artesana? De la nada, porque, o sea, como todas las cosas cuando tienen que surgir, porque mi destino era otro, porque yo estudié Derecho y terminé haciendo esto, pintando cosas sin tener demasiada idea, pero con muchas, muchísimas ganas, y empecé probando una cosa, probando una otra, y no creyéndomela porque nunca creí que esto podía ser posible. Podíamos tomar esta forma de comercio, digamos, ¿no? Sí, sí, y bueno, hace cuatro años ya que lo pusimos, pero inicialmente el formato que tenía era de vender cosas que adquiríamos, eran cosas que hacían otros, pero después empezamos a incorporar cosas que hacíamos nosotros mismos, y a la gente le gustó, y a nosotros también, entonces cada vez fuimos incorporando más ideas y más cosas. Cuando vos decís nosotros, ¿hacés este emprendimiento? Estoy hablando de Diego Valenzuela, que es mi pareja y es con el que... Es un emprendimiento en pareja, familiar. Sí, sí, familiar también, porque, bueno, aportan un poquito todos para que esto salga, porque estoy sola en el negocio para atenderlo, también para hacer las cosas, y hay cosas que las tengo que hacer en casa, por ejemplo, cuando hago pasta de piedra, que hago fuentes de agua y cuencos de sal, todas esas cosas las tengo que hacer en casa porque no puedo estar atendiendo y saliendo. Bueno, pero es la idea. ¿Qué fue lo que te inició en esto, lo primero que empezaste a producir? Lo primero que empezamos a hacer creo que eran pátinas en muebles o en maderas. Un poco reciclar, digamos. Sí, sí, que eso me encanta, eso me encanta, y es cuestión de prueba y error, porque me han dicho, y no haces, no das cursos, no, 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 no tengo... Bien, y en algún momento... Tutorial moral para dar cursos. Pero en algún momento hiciste alguna formación o tutorial de YouTube para todos. No, prueba y error y que me gustan, o sea, miro muchas cosas, y bueno, ahora estoy iniciándome bastante en el tema de la decoración porque ya he hecho cursos y ahora estoy haciendo otros como para poder, bueno, que me habilita con un título de interiorista, me habilita para ayudar porque por ahí a uno le parece que lo que uno sabe o la idea que tiene, el otro también, y no todos tienen, porque hay gente que necesita que le dé su mano. Hay algunos que tienen como un don natural, ¿no?, para una cierta percepción de lo que tiene que ver con la armonía, o cómo crear espacios. Uno ve acá todo tan lindo, tan armoniosamente, dispuesto, después dice, si yo me lo llevo, ¿dónde lo pongo? ¿Con qué lo combino? ¿No? Eso pasa un montón. Sí, eso pasa y mucha gente en el local de Tres Arroyos me lleva, mirá, me lleva las fotos, ¿qué pongo en este ambiente? ¿O qué hago acá? ¿O qué puedo poner? Por ahí, yo siempre sugiero, por ahí con detalles puntuales de color o de algo de diseño ya... Hacés la diferencia. Sí, 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 sí. Y qué lindo eso, de alguna manera, irte a cada uno de los espacios de las diferentes personas que se llevan algo de tu local, ¿no? Sí, sí, sí. Y además es hecho por vos. Sí, sí, sí. Me cuesta, insisto, me cuesta admitir que por ahí a lo otro... Es que creértela, tomar conciencia. No, no creérmela, pero sí que a la otra persona le puede gustar lo que hago, pero bueno, qué sé yo. Pero los hechos me remito, ¿no? Intento que sí, que les guste y sí, de hecho sí, porque las cosas se ven bien. Contame un poquito, sí, para la temporada produciste especialmente, veo aquí algunas cuestiones muy marítimas, que tienen que ver bien con las casas playeras, como los pescaditos y eso. ¿Pensaste algunos productos especialmente para la temporada? Normalmente trabajo a fin de año con lo que es cuadros para las casas de Kleromecó, porque Apacama es un lugar de decoración y la idea de traerlo a Kleromecó era que se mantuviera como decoración, ¿no? Que pasaras a buscar un souvenir para llevarte a tu... No, la idea... Es una galería, aunque se lo pueden llevar para regalo, ¿no? Bueno, pero ya es pensarlo un local, un objeto para tu casa. Bien, perfecto. Para sumar o reemplazar, porque viste que a veces en casa tenemos cosas... Sí, es verdad. ¿Qué hago con esto y hay que reemplazar? Hay que regalarlo, hay que hacerle espacio a lo nuevo y hay que buscar algo distinto. Contame los materiales en los que trabajas. Pasta, piedras, lanas, madera, que amo, amamos la madera, porque tenemos... Es uno a tener muy noble de trabajar y también se puede transformar, ¿no? Y vestir de muchas maneras diferentes. Sí, 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 igual que las lanas, las telas para las guirnaldas de luces. ¿Hay chapa? ¿O es eso, por ejemplo? No hay chapa todavía no hemos incursionado en eso, pero lo que no quita que más adelante... Que pueda ser. ...hagamos adornos en chapa. Sí, sí, sí. Almohadones también veo. Sí, almohadones, almohadones agujeados, que son... Bien. ¿Los cuencos los...? No, no los hago yo, pero son maravillosos. Son fantásticos. Sí, las fuentes de agua, todos los materiales, las pinturas en yeso, las grandes figuras, las hacemos ahí. Bien. Hay mucho para jardín también, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que esas jaulas son de interior y exterior. Como acá en la zona de la playa se utilizan muchísimo para los... Para los decks, para los... Estatos, hay mucha cestería. Sí, hay cestería. El cigrase trabaja muy bien porque es algo muy adaptable. El material se impuso de nuevo y la verdad que con el tema de los organizadores resuelve un montón. Sí, nunca se dejó porque es muy noble. Vos lo... Lo limpiás y lo resolvés. Lo limpiás y lo resolvés y va para el baño, para la cocina, para el cuarto. Sí, nos tiran tips detrás de cámara, pero no nos están escuchando, me parece, lo que estamos diciendo. Bueno, escúchame, acá por supuesto que entra en juego lo que tiene que ver con la creatividad de cada uno, ¿no? Porque después la utilidad o la funcionalidad que le puede dar a cada uno de los objetos que está acá adentro, entra en juego primero los espacios que cada uno dispone. Y después, bueno, hay gente más clásica, hay gente que se anima a combinar más, me parece. Yo insisto siempre que todos los espacios son para poder decorarlos, incluso el baño. Hago unos cuadritos para poner en la puerta del baño o para los antebaños y queda bellísimo porque todo suma. O sea, si tiene una armonía, tiene un diseño, respeta un estilo, todo suma en una decoración y hace que el lugar sea lindo. Son los pequeños detalles los que pueden hacer la vida. Sí, sí, yo insisto siempre. En vez de cambiar un sillón, cambias una manta, agregas dos almohadones y el color ya... Bueno, basta la energía, no solamente lo estético. Mucha gente no le da importancia porque piensa que es algo banal. Y la verdad es que los espacios que habitamos son la energía que respiramos a diario. Y da igual vuelta de la energía que nos transmite y que transmitimos nosotros a nuestro hogar y es el lugar donde estamos, de hecho. Así que... Bueno, y estás a muy poquitas horas de cumpleaños. Sí, 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 sí. Ya por festejar nuestro cumple. ¿Sos de festejar? ¿Te gusta festejar o tranqui? Sí, lo que pasa es que siempre me pasó con esta época, que es una época donde... Claro, te agarra que todos desparramados. Claro, todos desparramados. Así que en familia. Bueno, en familia y con algunos amigos, sí, esperamos pasarla re lindo. Muy bien, bueno, te agarra en un muy buen año, me imagino, ¿no? Haciendo lo que querés. Muchas expectativas, sí, sí, sí. Sí, porque publiqué en las redes una foto mía pintando y fue así como una revolución porque todo el mundo me ve bien pintando y haciendo cosas así. Estás en lo tuyo, fluís. Claro, sí, sí, sí. Encontraste el camino, algo que fue un hobby, le supiste dar. A veces es escucharse a tiempo, ¿no? Esto de decir, bueno, no era para lo que me había preparado, pero apareció, me gusta, animarse. Sí, sí, sobre todo eso. No dejar nunca de hacer las cosas que nos hacen bien porque de eso se trata la vida. Muy bien, me encanta cerrar con este mensaje. Gracias por recibirnos y que sea una buena primera temporada para vos. Bueno, gracias. Seguramente vamos a estar el año que viene porque nos encantó, la verdad nos encantó. La primera de muchas. Bueno, sí, sí, seguramente. Que los cumpla feliz. Gracias. Así comenzamos entonces este programa, disfrutando y compartiendo junto a ustedes de un nuevo espacio que ha apostado esta temporada 2020 en Clarmeco. Tenemos muchísimo más por compartir, así que los invito a que continuemos con charlas de café.